bueno pues hola amigo aquí estamos con un nuevo vídeo más aquí estamos ya en la casa de doña olalia verdad lo que habíamos dicho que íbamos a hacer la la pegarle la lámina que hay aquí en la casa pues acá estamos ya gracias a dios ya ahorita empezamos a ya empezó mi tío más que todo va a trabajar verdad este ahí está él trabajando la verdad está esclavando la primera lámina o sea puede que más que todo que si menea y tiene que cambiarlo de arriba también vamos a decir vamos a menear y las reglas son caras cuánto vale una regla a ti depende de la medida que tiene que uno necesita es por pie porque la madera es cara la madera se vende por pie qué bueno que te conocía barato no que pucha es cara la madera es cara qué bueno e e e e y aquí está si se cae y la guay esta va a ser la primera que va a poner esta es la primera que voy a poner porque si movemos toda la casa ay dios, quiere un montón de madera entonces quiere madera entonces como dice ella que si desarmamos la casa allá atrás se cae por la lámina está detenida si pues, la otra galera está detenida entonces hay que comprar madera nueva si pues para regularmente ahorita es solo un medio arreglado si a modo de pegar la lámina porque así fue como dijo la señora también que le pegáramos la lámina en esta parte de aquí que está más arruinada si hubiera querido pues hacer la casita de nuevo pero como la verdad es que lo que falta es dinero y pues aquí en este caso solo es una persona la que está apoyando sería bueno que hubieran más personas si se unieran a apoyar, pero la verdad es que como aquí nada es obligado aquí el que apoya por su voluntad no es porque legalmente que uno los va a obligar a que apoyen verdad igual no tienen obligación verdad si ellos quieren y pueden apoyar ahora si ellos no pueden pues tampoco no verdad entonces por ese motivo pues doña Agulalia dice que no quiere que le quiten las tablas solo quiere que le que le peguen la lámina ahí ahí nada más sin mover las tablas ni nada así de cosas como lo están haciendo ahí todo sí pasame clavo pasame clavo a mi tío papá mamá pasame clavo porque esta no se puede hacer casi gran cosa porque es por motivo de que aquí es la casa pues si es cierto hay una persona de buen corazón que sigue apoyándola gracias a Dios ah sí tiene razón ¿quiere agua pura tío? regalame un poco voy a ir a traer allá del traje yo de la casa le pedí favor a las patas que me grabara verdad si ya estoy grabando porque no no están los patojos y como cuesta que ya no ya van a salir de la escuela ya van a salir ya se me hace más fácil ajá cuidado tío porque ahí hacia aquí empuja eso de ahí eso ya estaba para caer pero mire eso sí todo tu día machito para caer eso sí ajá ese me dice yo a él ayer no vamos a cortar si se muestra ajá me lo voy a tener si se queda allí no da espacio para trabajar también si esperando de pedazón para que el bote ajá no si 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 más mayor ajá 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 ¡Gracias! 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 Gracias.